Como que está haciendo un poco de calor, ¿no? Oye, ¿por qué mejor no tomas un poquito de agua, eh? ¡Ey! ¿Quién fue? Unos chicos que pasaron jugando, pero ya se fueron para allá. Por lo que más quieras no tomes esa agua. Yo vi cuando el vecino le puso algo. Ahora no, estoy estudiando. Ya te dije que no estés molestando. Estoy estudiando. Deberías hacer lo mismo. Dice en serio, no tomes esa bebida, por favor. Deja de estudiar. Como que estaba en agua, ¿no? Sí. Oye, ¿ese no es tu lápiz, el que está ahí? Qué raro, no vi nada. No, no. Creo que era una rama. Oye, ¿por qué no has tomado tu agua? ¡Vamos! Me estás haciendo un desaire. Toma tu agua. Eh, bueno. Me siento un poco extraña. Creo que llamaré a mi padre. Venga a buscar. Me siento bien. No, no, no. Espera. No es necesario que llames a tu papá. ¿Sí? Nosotros vivimos cerca, así que no hay problema. Tranquila. Hazme caso. Vamos. Vamos. ¿A dónde la llevas? Lo vi claramente cuando le pusiste algo en su bebida. Lárgate de acá, no te metas. Sí. Te dije que dejaras de molestar. ¡No te metas de molestar. Es que no se me dejó. No te metas. No te metas. No te metas de molestar. Pará. Sobre las, no te metas. No me está bien. No te metas de molestar. Están unas cuadras No te preocupes Gabriela Yo voy a salvarte Bueno Ahora hay que cerciorarse De que no haya nadie en casa Para empezar con la diversión No hay que cerciorarse Hei Corre No te metieras conmigo Te lo dije Ahora te vas a arrepentir Alto ahi Va a pasar mucho tiempo ¿Ustedes dónde la van a pagar? Estás bien Sí, sí. ¿Y tú? Sí, muchas gracias. No sé qué hubiese hecho si hubiese desaparecido. Muchas gracias. Eres mi héroe.